Ya, mira, también. ¿Cuánto me dejan los pasadores? Los rosados quiero. ¿Se te interrumpieron la tablet? A ver, a ver, a ver. ¡Qué espanta! ¡Ay, videos! Y a ti, huevón, que te encontraron en la moto con la manzanita. Muy buenas noches. ¡Qué increíble! ¡Gracias, Chávez! Señores, muy buenas noches. ¡Qué increíble estar de regreso! Han sido para nosotros casi dos años. Este es nuestro debut. Oficialmente estamos de regreso. Esta es nuestra nueva normalidad. ¡Qué increíble! De verdad que sí. Espero que si haya una ola más, el presidente sea honesto y no nos hueve como Vizcarra, pego. Porque a nosotros nos cagó Vizcarra. Dijo, quince días. ¿Qué dije? Quince días. Quince más, quince, quince, ocho meses me tiré en mi casa encerrado jugando ludo y con la misma mujer. Eso es lo que más cólera da, amigo. Claro, pues él debe decir la firma. ¿Sabe qué? Van a estar ocho meses. Y aún no sabe con qué loca se encierra. Porque, discúlpame, la mujer jode. Pero hay que tenerles paciencia. ¿Está bien? Vamos a... Apenas ya. Señores, quiero agradecer de verdad, porque yo hice toda la producción, propaganda, estar perifoneando, terminé todo cochino subiéndome a los postes, pegando la publicidad. ¿Y para qué? De verdad es impresionante. No esperaba esta cantidad de gente. Esperaba más. Más o menos esto, ¿no? Hay que acostumbrarnos, ¿no? El COVID nos agarró a todos. Nadie pensaba. Quiero agradecer a eventos deportivos de toque, ¿ya? Ellos nos han apoyado en cuanto a lo que es acá, ¿no? Para poder hacer esta producción. A grupo L&M de Servicios Generales. L&M de Servicios Generales y eventos deportivos de toque. ¿Ya? Señores, el aplauso fuerte. Vamos a empezar con el show de nosotros, ¿sí? De todos. Pues, amigo. Qué increíble. Estamos de regreso. ¿Quiénes son los que más han gozado la pandemia? Son mierdas que venden lejía, alcohol, han hecho plata, ¿no? Cagados nosotros. El bono no me tocó nada. ¿Te tocó el bono, amigo? Los hombres estamos vetados, ¿ah? Nada de bono, ¿ah? Ayer hice el último intento. Consulté mi DNI. Me salió felicidad de su hogar. Ha sido beneficiado con el bono. El que va a cobrar es su primo. Dime si es burlarse. ¿Qué le voy a pedir a mi primo? Mi primo fuma, güey. Ni la pava me ha dejado. Listo. Claro que sí. Un favorcito. Los que trajeron niños. Yo sé que ellos, primera vez que están viendo calles y nomás no lo sacan. Encima que no le hemos cobrado. Joden. Alán cobrado. Ya te cagaron, pues hijo. Tienes que estar atentos. Los niños no pagan. Ya. Listo. Señores. Voy a hacer esta partecita, pero voy a necesitar el apoyo de una dama del público, ¿ya? Una chica guapa que de preferencia no haya traído enamorado. Los enamorados son celosos, posesivos, dominantes. Es raro. Las parejas que han sobrevivido pandemia, todas están en pandemia con ellas, ¿sí o no? ¡Qué suerte! Yo he terminado casi loco, güey. Es difícil complacerlas, entenderlas. Hay que escucharlas. Mira cómo terminó John Kelvin, ¿ve? 35 años va a estar preso. Todo por no preguntar. ¿Quieres o no quieres? El chino venía en plan de joda. Listo. ¿Tú bebito, hija? Rico es hacerlo, ¿no? Cuida, López, hija. Señoras y señores, una dama, vamos a hacerlo ya rapidito nomás. Gracias, producciones, Puchito. Me tumbaste. Mira la amiguita, ve cómo arrancaba. De hecho, voy a sacar una chica guapa. Tú por las puras corres, hija. Ya, amiga, también. ¿Cuántos me dejan los pasadores? Los rosados quiero. Ella vende, pido. Ya, ya, y nomás, y nomás. Ya no me voy a decir que se le prendió a ella. Una dama que haya venido sola. ¿Usted vino con el caballero? ¿Sí? ¿Esposos, amigo? ¿Por qué estás deprimido? Ya casi salimos del COVID, güey. Lo besa él con sus patas. No tiene esa actitud, pero como está con ella, está deprimido, aburrido, colgado. Esto es posa, güey. Han sobrevivido la pandemia. ¿Te imaginas eso? Nadie pensaba. Estamos vivos. Dijo, Flautín, han muerto tantos, tanta gente hemos dejado atrás. La vida tiene que continuar. Una chica quiero, ¿ya? Vamos a ver. ¿Te ayudo a buscar? Por favor, Flautín. ¿A ti te falta ojo, pecausa? ¿A ti te falta ojo? No, yo estoy pasando y el niño caca, 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 caca. Caca, 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 caca. ¿Ya la encontró, verdad? Vamos a dar la otra aquí. ¿Qué mojo? La buenita, ¿verdad? Es la que salga nomás que tenemos una plancha. Ella no está vieja, está muy grande. Ese es el guineito, está atento, ¿eh, hombre? ¿La señora sabe qué ha dicho? ¿Oye, la mamita sabe qué ha dicho? ¿Qué dice? ¡Amiga, mierda, broma, coche! Flauta, tú no sabes escoger. Acá tengo una chica guapa, hermosa. Como la otra chica. Disculpa, amiga, pero no te iba a sacar a ti. ¿Qué pasa? Es un regalo que te han dejado los perritos. Señores, ¿por qué traen a su perro? Ahora voy a tener que bailar Michael. Eso, el niño va a remachar. ¿Dónde está? Ahí ni te acerques, te aviso. ¿Qué la mamita haré? ¿Qué la mamita haré? ¿Qué la mamita haré? Hemos dicho bonita. Es que se foraba a Camilón con todos. Perdón, Ubi, casa está bien cojuda. ¿Ya está allá? Ya está allá. No, flauta. ¡Estas son mujeres! Regresamos a la nueva normalidad Espérate, espérate, discúlpame, flautita, flauta, por favor Flauta Flauta, vente, presenta un amigo acá para que lo saludes Amiga, entiende, son años y medio que hemos estado encerrados Caramba, chicos, por favor, hasta el perro quiere entrar Cuidado, pucho Yara, que ese perro tiene más derechos que nosotros Muchas gracias por salir hoy, guapa la chica ¿Dónde está Limón? No hay tiempo para más, pucho, en guan tiene que ser En un ratito ya, voy a asegurarme si has amarrado Voy a ver a su caballo que es amarrado Espérate que el perro te va a enterrar ¿Dónde estás Limón? Ya, amiguita, te voy a presentar primero antes que se produzca ¿Ya? Él es varón ¿Qué tiene Limón, por favor? No, para retirar, pues Es lindo chico Señoras y señores de la nueva generación de cómigos ambulantes De repente no goza de mucha popularidad Pero muy pronto lo va a saber Ya acaba de entrar nuestro staff Él es señoras y señores Limoncito Un aplauso regálale, por favor Eso es Gracias señores Muy buenas noches ¿De quién es su chupamoco? Agarren bien a su mala noche, amiguito Vamos a hacer la imitación a la mujer Solo es imitación por si acaso ¿Ya? Si yo hago algunos movimientos extrovertidos Es por mi trabajo ¿Ya? Yo soy varón, al igual que todos los que están acá Me gusta aclarar porque Claro que ya por el trabajo uno a veces tiene problemas, amigo Aunque tú no creas Hay veces hay que medirse con los chistes Porque hay patas que van más allá De lo que es mirarte Ah, porque la otra vez estuve trabajando Disculpa que te haga la broma a ti, papi Lice así nomás Así ¿Para qué Lice así a un pata? Estábamos en Chincha Y discúlpame, en Chincha No es ser discriminativo Es una realidad En Chincha todos son morenos Todos, absolutamente Acabó el show Estaba guardando mis cositas Yo estaba agachado, tranquilo Cuando siento una sombra que se me aparece Amigo, yo pensé que era pagón Yo estaba doblando Me tocan por la espalda Volteé Era un moreno Alto De tres metros Cacho y cola Botando baba Me dijo Limón Me gusta como lo haces de mujer Pasa una noche conmigo Así me dijo Amigo, tú te has equivocado Yo soy varón Pasa una noche conmigo Amigo, discúlpame Ya acabó el show de barrio Mira, si tú pasas una noche conmigo Yo te regalo una camisa cuadros verde Y acá está Lo bueno que tengo para venir a una presentación elegante Me ha dicho que me va a regalar una zapatilla Ya, este Estamos hartos ya, Limón Pero tenemos que hacerlo porque el personaje lo requiere Mi esposa Clásico, ¿ya? Ya Perdón, mi esposa Tú eres mi esposa Y yo le engañaba contigo ¿Ya? ¿Tu nombre es, amiguita? Ya Está bonito el nombre Pero no nos ayuda para el show Te voy a cambiar el nombre Y en esta novela Tú te vas a llamar Penélope ¿Ya? ¿Estamos bien? Penélope Todos te decíamos Penélope Para hacerlo más corto Muy largo Entonces Listo Señoras y señores Conversión ¿Dónde está este Confianza? Confianza Déjame ver ¿Qué te ha dicho? Mira, él me dijo Pero a la final es nada A ver, vamos a ver Transformación Ponle la pista Para que se cambie, ¿ya? Señoras y señores Voy a presentar a mi primera modelo Esta mujer tenía buenas piernas Buenas cinturas Buenos pechos Lo que no tenía era el bono Nada le había tocado Ella es Nuestra primera sexy No, cuidado Que ya encontró a su galama Ella es peligrosamente loca Y alborotada Cuidado porque a ella A ella le dicen paloma Porque viene Te caga y se va Te he dicho de la distancia ¿Qué te dije de la distancia? Siempre lo digo No, respetame tú Por favor Señor, por favor Por eso yo te presenté Como uno de los maestros Que tú me has guiado Y eso de repente Como él recién está saliendo Disculpa, flaco No, está bien Y tú tienes que tener mucho cuidado Porque el señor ha pagado Sus 20 soles Porque hoy no hay Con su familia, papi Una bromita ¿Ya, papito? Discúlpame, papá Una bromita De repente se le ha pasado El chivolo ¿Está molestado, papá? No, la llampita Entonces No, no se molesta Está dando chupaditas Corre La distancia Por favor Señores, de verdad Mis disculpas al caballero ¿Cómo te llamas, amigo? Mis disculpas Tanta broma que te hace Tu nombre, papi Él ha pagado Para joderlo Hay que joder Giancarlo Perú o Venezuela Perú Tiene la pinta de venezolano Sin ofender a nadie Ni nadie se sienta mal Tienes presencia, pues De verdad Personalidad Tu esposa ¿Sí? Felicidades Ya Dios me los bendiga Listo Señoras y señores Yo tengo el personaje Ya, en una nomás Ya Amiga, yo Le engañaba a mi mujer Ya, con justa razón Por acá, por favor Soltera Casada ¿Tienes enamorado? Solterita, chicos Ah, por favor Tus redes, hija Claro ¿Cuántos no quisieran tener? Mira, nuestro camarógrafo Ya no enfoca No sé qué está enfocando De verdad que eres bien Guapa, hija De verdad que sí Soltera, señores Ah, yo no Porque ya estoy viejo Para estar buscando Mujeres de este edad Ni fregando ¿Qué cosa? ¿Me están viendo? Ya Suelta entonces Ya Mi esposa y la otra Perdón Tengo frío Gracias Una cosita Tú no sabías que yo estaba Ah, ya No estaba enterada No sabías Pero hay alguien Ya Ya Entonces para tal caso Como yo no estaba enterada Yo tenía mi vecina chismosa Ya Esa vecina que típicamente Todo sabe del barrio Ya Voy a buscar mi vecina chismosa La cara se tiene que prestar No Es ciega Puede ser No Acá con usted Señora Usted se va a hacer mi vecina chismosa ¿Ya? Usted solo me va a llamar ¿Ah? Tin, 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 tin Yo le contesto Usted me dice Vecina Que no sabes Dónde está tu marido ¿Ya? Le estoy viendo con otra ahorita Nada más Por favor Si lo hace bien ¿Ha venido sola? Sí Nos vamos a la pollería Yo invito ¿Ya? Cinco soles de hueso Y chupamos toda la noche Papo yo no hay, señor ¿Ya? Pero paradita Para que la diferencien del público Paradita, por favor ¿Ya? Usted me va a llamar Ya sabe Tres, dos, uno Yo estaba acá en la casa Está tranquila en la casa Dijito, tú has venido a ver No exigir, por favor Tres, dos, uno Grabando ¿Ahora que se vea la rumbia? Es Lorena ¿Aló? Señora Señora, ya me puse Tengo que ir a tomar A tomar cal de gallina Van a cerrar A tomar cal de gallina A tomar cal de gallina A tomar cal de gallina Van a cerrar A tomar cal de gallina Van a cerrar A tomar cal de gallina Oye, oye Señora Creo que no entendí No, no Que no entiendes Eres tú Que ahí hay mierda Y el cable se va a pegar ahí Señora Por este ladito Póngase acá, señora Acá Oye, ponga al lado de tu madre Así, señora Respeta Así no sabe el carajo Pero qué barbaridad Es su nietecito El hijo Tu hijito Valora a tu madre Cómprele su marihuana Para que se divierta Que está gritándole al sobrino Una brometa ¿Ya papi? ¿Ya? Así te hubiese puesto agresivo Con Andrea Ayosa Para que no te caes Mira acá Está faltando de respeto Una brometa ¿Ya sobrino? Está mal Está que falta de respeto A un niño Por favor Ya no le den el micro A ese señor A mí me daría vergüenza Tener un reportaje De esa naturaleza De verdad ¿Qué vas a hablar Si tú también saliste Atrás de él? ¿Se diste rompieron la tablet? A ver, a ver A ver Qué espanta Salí de Yampay Vídeos Y a ti huevón Que te encontraron En la moto Con la manzanita A ti te está huevón A mí A mí siquiera No firmé Y tú Qué chucha hacía Con una manzanita Con un hueco Dejame hablar Ahora te voy a explicar Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar A ver Dime La manzanita A ver Dime La manzanita Por su culpa de él Uno no puede comprar fruta Compare Ahora me acerco al mercado Le digo Señora Me da un kilo de manzana Me dice ¿Es para comer o es para fumar? Bueno Lo bueno Es que ya ha cambiado de fruta Ahora está haciendo En papaya Más grande Oye Cuando necesites una mujer Y un cabra Nos pasas labor Nosotros estamos aparte Y le hemos dejado Oye Ya Señora Usted timbra ya Aló Sí Vecina Amiga Ya tú sabes Ya tú sabes Como siempre haces pues Tamal de la garganta Acá 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 Ustedes no saben buscar No No saben Acá está mi causa Él es Él es batería Le han dicho Tres mil bromas Él dice Incutado Fresco Él es natural ¿Está bien? Tú haces la llamada Papi ¿Ya? Nada más Sí Aló Explícale Me vas a llamar Aló Ya Vecina ¿A qué no sabes? Estoy viendo a tu marido Como otra mujer ¿Ya? Nada más Joder Me da aplauso A todos A mí no me gusta ¿Quién te matas al caballo? Gracias Aplauso Tres Dos Uno No hay peluca Estoy con cáncer Sí Sí Trata de llamar Más lento Si puedes Avísale que tenemos Permiso hasta las diez y media No Vecina ¿En qué momento has timbrado? O sea Yo soy loca De contestarte telepáticamente ¿No? Timbra pues Muy bien Pasas a la gran final Así como ha echado el amiguito Pero tú tienes el micro Pues hermano ¿Ya? Yo estaba tranquilo En la casa Está bien Pero un poquito más fuerte Señora Usted trata de meterte el dedo Para que grite con ganas Por favor 3, 2, 1 Grabando 3, 2, 1 Grabando Ya se fregó el vecino Todavía está que se toma foto Este concha Después se queja Porque le sacan En Ampay Ay, ¿por qué siento tanto frío Con esta llamada? Ay Aló No, estaba haciendo mi jugo El licuador Recién iba a llamarte Claro, son 4 gays Los 4 gays ¿Quién será? ¿Quién será? Aló Amare No me contestó Amare Se le cortó a la vecina Voy a volver a intentar No, está huevo Yo también voy a guardar El número Amiga, amiga Oye, por favor No, debe ser La chica Debe ser reportera Tendrá otro caso Por favor Más respeto Estoy trabajando Por favor Es mi personaje Yo me meto Al papel Y de verdad Estoy trampeando Pero ven Ven para comenzar Un ratito Pero usted ¿Por qué? Mientras Chaggy También lo caga Mira, por ahí Chicos, por favor Respeten Nos han estado Encerrados Toda la pandemia Estamos ahorita Como ramita de higo Ya Uy Ya te fregaste Ahora sí Le voy a decir A tu esposa La verdadera La que recién Acaba de llegar a la luz ¿Cómo los entro? ¿Quién será? Aló No, era un moscón Que tal que jodía Tiene que contestar rápido Mami Ya Aló Aló, vecina Aló, satanás ¿Eres tú? ¿Cómo sabían Que soy yo, vecina? Se escucha Estruendoso Vecina Dime, vecino ¿Qué pasó? Ay, vecina No es que yo sea chismoso Jamás No, no creo, vecino Si usted es recto Usted sabe Que yo vivo Desde más allá Para decirle Las cosas más acá Dígame, dígame Y no esté con su cera ¿Qué está pasando? Bueno, escúcheme, vecina Lo que le voy a decir Su esposo Su marido Edwin ¿Qué? Mi Edwin El que es cristiano El que lee la Biblia Mi Edwin Sí, vecina Sí, vecina Uy, no sabe ¿Qué está haciendo? Se ha metido con un avatar ¿De verdad? Sí, es una germa grande Ay, ¿verdad? Uy ¿En dónde está? En el planeta Tierra No sea chistoso Ya, no sea No, vecina Endulante está Uy, vecina Con cuidado Porque esa germa Se ve Uy, que brava Monta caballo ¿De verdad? Sí, siempre paren botas Seguro, seguro Deben hacer películas De vaqueros Claro, vecino Con cuidado, vecinita No se preocupe Gracias, vecino No, pues, gracias, vecino Usted ya sabe ya Más tarde De chancho y de pollo No importa Venga a las 12 Cuando él se duerme Ya, vecino Usted sabe que siempre yo De qué loca este, vecino Usted sabe Desde que estaba vivo Sí, vecino De verdad Usted era rico Cuando estaba inflado Ahora que está seco Está feo Ya, vecina Con cuidado, vecina Ahí está su marido En el parque, en el parque Ya, vecino Gracias Ahora voy Por eso desgraciado Oye, te pincho Tú no lo buscas Oye, ahí iba, allá Un cochecito No hay un coche Y aquí es puerto Yo llegaba Corría por Yo vivía lejos Más o menos Más o menos Después hablamos Después hablamos en la casa Así le dijiste Ayer a tu mujer Y no llegaste Ella monta todo Monta todo Dime quién es ella Dime quién es ella No Mira, te voy a decir la verdad Estoy enamorado Ya no te amo ¿Está bien? Ahora estoy con ¿Quién es ella? Penélope No te da vergüenza Por favor A ver que se dé una vuelta Caramba Su raya está chueca ¿Qué te puedo ofrecer? Mira, conmigo vas a ser feliz dos veces No Con ella solo una vez Conmigo van a ser dos veces ¿Cómo dos veces? Primero tú a mí ¿Ya? Y después yo a ti Y somos felices No quieres saber nada conmigo Escucha lo que te voy a decir Escucha lo que te voy a decir Ven aquí Quiero decirte algo A eso Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo Tu alma y tu cuerpo Te diré Que quiero que vengas Que tenga valor Que muestre la cara Y me hable de frente Si quiere tu amor A esa Que cuando está contigo Va vestida a ver A esa Que no te hace preguntas Si siempre estás A esa A esa de ti Dile tú ¿Quién es ella? Para que Que quieres probar La suerte que viene Tu alma y tu alma La suerte que quieres demostrar Que se puede ofrecer La pareja Y me hable de frente A esa A esa A esa A esa A esa Si quiere tú Que vengas Esa Que te pone tan mal Fue capaz de hacerme Volver a vivir Ilusiones perdidas A esa Que te hace hablar Yo le debo las cosas Que hace mucho tiempo Tú ya no me das A esa A esa Que le puede costar La suerte que viene Tu alma y tu alma La suerte que viene A ver ¿Dónde está Ni consigo? Señoras y señores Un aplauso bien fuerte Para la señorita Muchísimas gracias Amiga ya Señores Muchas gracias A todos En general Muchas gracias De esta manera Estamos cerrando El espectáculo Por el día de hoy Si nos dieron Solamente Hasta las 10 y 30 Van a ser las 11 Amigo Si tenemos Por el protocolo Hay que agradecer Y respetar A las autoridades Que nos han dado Las facilidades Para hacer Que esta noche Sea posible Muchas gracias De parte De los cómigos Ambulantes De Puchito El Cholo Juan El Cholo Víctor Confianza A nuestro amigo Limoncito Edwin Aurora Y del reventonazo De la chola Estuvo Nuestro amigo Flautí Muchas gracias